¿Qué tal queridos Doglovers? Bienvenidos a Perros Amados. Mi nombre es Carla y me acompaña Maki. Antes de comenzar les queremos recordar que subimos video cada semana. Suscríbanse y seleccionen la campana para no perderse ninguno de nuestros videos. Hace unas semanas les pedimos a nuestros seguidores de Facebook que nos enviaran las fotos de sus mascotas que ya fallecieron para hacerles un homenaje ya que hoy en México se recuerda a todos los que ya no están con nosotros, incluidas nuestras mascotas. Esperemos les guste ya que lo preparamos con mucho cariño y respeto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!